Prometido, este, estamos aquí en el momento visual, vidente, en el momento de traducción del futuro con, eh, el micrófono suena ahí, con, eso son ya las cosas, exacto, las energías, las energías, exactamente, se siente, con la vidente Soraya, aplauso para Soraya, bienvenida, ¿cómo está usted Soraya? ¿Cómo está? Bienvenida al show perfecto. Oye, ¿te acuerdas que cuando tuvimos un programa te dije, viene una propuesta, que viene algo, me estaba acordando allá afuera, que te dije, viene una propuesta nueva, que tienes, vas a hacer un, algo nuevo, que no sé qué, y bueno, felicitaciones. Soraya, eres muy fuerte Soraya. Ah, bueno, yo a ti también te he dicho muchas cosas. Eres muy fuerte, sí. En datos testimonianos. Gabriela a veces me daba, me dice, te tengo como miedo. ¿Qué? Te hiciste una pre-consulta con Soraya. No, sí, desde ahorita. Nosotras nos conocemos hace un gran tiempo, no mucho, pero sí un tiempo, yo he estado mucho en los programas de Gabi, en donde hemos hecho predicciones, donde hemos estado hablando de todo lo que tiene que ver con el edificio de Telemicro, donde cada una de las cosas que se han movido ahí yo las he dicho, y han pasado tal cual, como he movido muchas personas a nivel artístico, a nivel político. Bueno, tú lo sabes, este, en días pasados una vez me preguntaste, pero ¿cómo tú ves la política? Yo te dije, voy a ganar fulano, pero ahora cambia el panorama. Ay, no me digas. ¿Qué? Ha cambiado el panorama. Ha cambiado el panorama. Ha cambiado el panorama. A favor de Chiqui. ¿Por qué? Del blanco con el azul. ¿Cómo la aguanto? Ay. Es azul. ¿Por qué? Se preocupó. Porque fíjate, porque fíjate que se manifiestan, porque hay situaciones en la vida de lo que son los videntes. Yo puedo manejar cosas hoy puntualmente, y se dan, pero como hay cosas que pueden cambiar en el transcurso del tiempo, y las cosas se pueden mover en un momento dado. O sea, las predicciones son como la encuentro, una fotografía del momento. Claro. Es que lo que pasa es que eso es, ya es como se llama, si yo te hago algo directamente a ti, es a ti. Sí, pero como ya son personalidades muy públicas que están moviendo mucha gente en el ambiente, ya el panorama cambia, porque las personas tienen perspectivas diferentes. O sea, hoy estoy en una situación contigo, mañana como que no me parece. Entonces, ahí se tergiversa todo lo que tiene que ver con la energía. Por eso se llama energía. Bien. Y si, para usted, por ejemplo, tener, poder predecir algunas cosas que le puedan pasar a algunas personas, ¿eh? Para acá. Ah, pero por supuesto, para que se vean, para que se vean muy bien las cartas. Ah, para que vean a las niñas, vean a las niñas, porque a la gente le encanta esto. A la gente no le entienden, no les gusta, pero les entretiene. Claro. Si por ustedes le tienes que, por ejemplo, leer las cartas o predecir algunas cosas a gente del público, ¿cuáles son los datos que usted necesita tener para poder hacerle predicción a una persona? Mira, yo puedo solamente con escuchar la voz de una persona saber qué tiene o qué no tiene. No necesariamente tengo que... Aunque venga resacado. ¡Wow! O sea, no necesariamente tiene que ser que esté presente una persona. Ahora, cuando una persona está frente a uno, que se manifiesta con la fecha de nacimiento, el día de la hora de nacimiento y su nombre completo, porque tienen que tener un nombre completo. Porque Gabriela se puede llamar muchas Gabriela. Entonces, puede ser que la energía se manifieste de Gabriela 1, Gabriela 2, Gabriela 3 y muchas Gabriela. Ver algo, de tener que predecir algo, pero que es de una persona cercana. Es como que va a pasar algo con alguien y me duele o me asusta porque es alguien como cercano a mí. ¿Le pasará algo? ¿Qué se yo? ¿Qué fuentes? Mi hermana. Uy, eso tiene que ser bien fuerte, sí. Un día estábamos en una fiesta, fuimos al cumpleaños de un sobrino y todas se ponen, léjenme las cartas, léjenme las cartas. Yo le digo, yo no estoy leyendo cartas a nadie, déjenme en paz que estamos en una fiesta. Pero entonces empiezan con una insistencia y yo le digo a mi mamá, oye, como están con tanta insistencia, vamos a ir viendo a cada una porque hay algo como que no me gusta en el ambiente. Bueno, en eso que yo empiezo a verlas, le digo a una de ellas, o sea, hay una de nosotras que, hay un enfermo, perdón, hay una de nosotras que es enferma, se recupera y muere. Eso nunca se me olvidan las palabras que le dije yo a mi mamá. Un enfermo que se recupera y muere y ella me dice, ¿cómo es eso? Le digo, ¿qué sé yo? Yo solamente te estoy diciendo lo que me están diciendo que diga. En lo que estoy viendo yo a mi sobrina, le digo, mami, yo no sé, pero una de nosotras va a enfermar, no sé cuál de nosotras es. Y yo pregunto, ¿soy yo? Me dicen que no. Le digo, no sé si es esta o esta, pero no veo bien lo que viene. Y le comento a mi mamá, mira, tenemos que estar preparados para algo. Eso para mí fue muy fuerte. Sí, me imagino. Mi hermana cae en coma, es un enfermo que se recupera y muere. Ella cae en coma, se recuperó. Yo hablé con ella, la toqué, le dije, mira, tú no creíste en esto, no sé qué. Se recupera por cinco días, al quinto día muere. ¡Wow! Y yo le dije a mi cuñado, preparen todo porque va a morir el día 5 a las 5 de la tarde. Y por supuesto que no me creen. Y antes de entrar totalmente en materia, ¿alguien en su consulta se ha puesto agresivo por alguna predicción negativa acerca de su vida? Te van a dejar, por ejemplo, sí, ya, definitivamente. Sí, sí me ha pasado. O sea, sí me ha pasado, pero la gente como que tiene la tendencia, tú sabes, como a bajar un poco la guardia. O sea, sí me ha tocado que he tenido que sacar a gente de mi consulta. O sea, te paras y te vas porque no te voy a ver. ¿Qué? ¿Pero después cobras? Porque no, no, no. Cuidado. Es que eso no importa porque tú estás haciendo un trabajo. O sea, tú no puedes permitir que otra persona que esté detrás de ti le cuestione tu trabajo porque esto es un trabajo. Es quitarte un tiempo, un espacio, dedicarle a esa persona 35 minutos de tu vida en donde si tú crees o no crees, eso es asunto tuyo. Claro. Pero hay personas que se dedican a esto, pero es mentira. No saben de esto. Exacto. Es verdad que si yo cruzo la pierna, no entra, no, usted no oye nada, no siente como la energía. No. De que si yo estoy en consulta, de que sí. Porque una vez me dijeron, de cruza, de cruza, de cruza la pierna. Ojo, tenía una obra de teatro y fui a hacer un estudio de campo, ¿ok? Así dicen todos, que no creen, pero van. No, 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 que no creo. Perdón. De que creo, yo sé que claro que creo. El que cruza la pierna bloquea la energía. No, no, no. No es cierto. Ahora, depende, por lo menos cuando nosotros vamos. Si la mujer cruza la pierna, bloquea el marido. No, bloquea todo. Bloquea todo. Bloquea lo que no quiere que entre. No, no, y bloquea la salida, los regalos, los regalos. Pero, no, o sea, cuando tú entras en un movimiento, por lo menos nosotros trabajamos todos, en mi equipo todos trabajamos energía. Todos sabemos de energía. Una pregunta que nadie le ha hecho. En su consulta, ¿usted coge seguro? Pero, depende. Para la persona que vaya a ir, tiene que tener seguro. Oye, a mí me ha tocado personas que yo le he dicho, no te vas a operar. Porque, que no, que no te vas a operar. No, porque es que ya yo pagué el cirujano. Bueno, te estoy diciendo que veo que no te vas a operar. Tiene que ser tiempo, esto y espacio, así, 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 así. Estamos en mercurio retrógrado, lunas llenas. Entonces, eso se encarga mi asistente, que es la que está pendiente de todo lo que tiene que ver con los astros para poder mover energía. Y ha pasado de que, en esto ya fue una persona a mi consulta y me dice, ella vive en Estados Unidos, yo necesito verla. Yo le digo, pide tu consulta y ven. Pero yo estoy creyendo que es una consulta normal, ¿no? Y cuando ella está conmigo, me dice, yo vengo a pedirle disculpas. Y yo digo, ¿cómo así? Me dice, yo no le escuché. Ajá. Y cuando ella se levanta y me enseña, yo digo, wow, ¿qué pasó? Me dice, yo, usted me dijo a mí que no me operara, que no me hiciera la cirugía. Y mire cómo estoy, no hayo qué hacer. Yo le digo, pero es que no saben escuchar. De esto se trata, Manolo, es canalizar ciertas situaciones en la vida de las personas, bien sea para que cambies tu vida a una forma positiva o a un cambio de manera errónea, donde no debes estar, o simplemente darle una línea diferente a lo que tú quieras hacer. Después de una predicción, ¿se puede cambiar el resultado? O sea, usted dice, te vas a beber esta botella de agua. Y yo digo, espérate, ya me la voy a beber. Entonces, no lo voy a hacer. Puede cambiar siempre y cuando tú escuches. Por lo menos nosotros hemos hablado ahí de personas que de repente, el caso más que yo tengo así como de los artistas, el caso del avión de Nati y Natasha cuando se iba a montar, que se le indicó que no se montara en ese avión, porque se veía que iba a haber un accidente con una de ellas que no se montaran en el avión. Fíjate que ellos no se montan en el avión, Nati y Natasha, Pina, no sé qué, pero como quiera, otras personas se montaron y el avión como quiera cayó. Pero la energía era hacia ellos porque a mí me hablaron de ellos. Con nombre y apellido, Nati y Natasha, yo decía, ajá, ¿y cómo lo hago? Yo llevé el mensaje. Mira, mi asistente estaba allá afuera, estábamos afuera en este momento, y ella me dice, oye, están culpando a la esposa de Juvenal Moise de la muerte de él. Y yo le dije, ella me dice, pero es que eso lo dijiste tú cuando lo mataron. Yo le dije, claro, porque yo tuve la oportunidad de estar en un programa, y yo dije que venían problemas en Haití, que no sé qué, con el presidente, y tuve la oportunidad de conocerlo. Y yo le dije a ella, pero es que la que está involucrada en todo esto es la esposa. Y me dije, imposible. Y le digo, está involucrada y te vas a saber lo que te voy a decir porque es así. El caso de, de la de la Vega, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cuál? La que, ¿ah? El caso de Mary Peguero para mí fue algo muy, muy fuerte y puntual, porque yo dije, tonto, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Quién la mató? ¿Cómo fue? Hasta el número del apartamento lo vi yo y dije, ay, mero. Soraya. Y en ese momento, ¿cómo se llama? Cuando te buscan para... Ajá, eso mismo, quería... Quería, quería entrar ahí en esto. Me amenazaron. Ajá. Me amenazaron, sí. Si ha recibido amenazas, si le ha llamado la justicia en algún momento por dar algunas declaraciones, por decir algunas predicciones que sean muy exactas. Sí. Entonces, después, Ivanka, ¿cómo? Ya, Soraya lo sabía. Sin información. Inclusive, pueden decir hasta, cuidado si estaba implicada, por ejemplo. Mira, hay casos que me ha tocado ver, personas desaparecidas, que les he dicho puntualmente dónde están. Hay cosas que me tengo que cuidar de decir, porque la gente, como no cree, piensan que uno está involucrado en alguna cosa de esas. Hay momentos en que yo no ayudo a las personas con la intención de hacerlo, pero lo hago. No lo hago es porque no quiera. Es para no meterme en problemas, porque ya me ha ocurrido eso. Me han amenazado en varias oportunidades. Porque he dicho cosas muy puntualmente y eso trae problemas. Porque hasta que el ser humano no entienda que hay personas que pueden tener la virtud, digo yo la virtud, entre paréntesis, no es fácil vivir con esto. En donde tú puedas ver cada cosa que va a pasar a tu alrededor, bien sean de tu pareja, de tu familia, de lo que sea, tú tienes que muchas veces quedarte callada. Donald Trump, por ejemplo, por ahí escuché que una persona vidente dijo como que él iba a ganar otra vez. ¿Es cierto? Sí. ¡No! Tiene que ganar. ¿Por qué? Tiene que ganar porque el planeta en este momento está viviendo en la situación más difícil de todos los tiempos. La gente está sumida en lo que es no ver más allá de lo paranormal. Ok. Y no verlo a través de todas las religiones. Todas las religiones te han indicado a ti que viene un cambio, que la situación... Y es cierto. Ok. Es totalmente cierto porque la gente está con un velo en los ojos. Solamente estamos viendo lo que nos interesa. Pero la realidad del mundo que está ahí a la vuelta de la esquina, nos estamos haciendo los locos. Entonces, ¿por qué tiene que ganar Donald Trump? Donald Trump es una persona que de una manera u otra ha tratado de mediar con las grandes potencias mundiales. Llámese Rusia, llámese China, llámese Corea. Y el tipo es como que él es arrogante y todo lo que tú quieras, pero el tipo es estratega. Sabe mover las piezas de ajedrez. Él sabe que le pueden dar un jaque mate en este momento China con respecto a lo que China quiere terminar de canalizar, lo que tiene que ver con el planeta. Y eso va. Entonces, ¿qué está evitando Donald Trump? De que se manifieste una tercera guerra mundial. Y es la única persona que está marcada para evitarlo. Oye, ¿un mesías? Es como un mesías, claro. Y fíjate que hay mesías que la gente no está entendiendo esto. Pero este es un tema tan grande y tan extendido que si yo me pongo a hablar de tantos políticos y tantas cosas que hay en el ambiente, la gente se queda asombrada. Mejor hable de nosotros. ¿Es verdad que Gabriela va a quedar embarazada? No, no. Por favor. No, no. Ella tiene... Toma, Gabri, saca tres cartas. Pamela me involucra. Manolo está nervioso. Ok. Pero Gabriela sabe baraja y le tomé. Una barajita. Una barajita. Dejeme ese jabalador. Ella llega temprano, pero sabe baraja. Ella no le dijo cuántas cartas sacar. Ella sacó tres. No. Soraya me dijo sacar tres cartas. Sí. Pero fíjate tú, lo de ella viene... No, espérate morado, no, Soraya. Así no, Soraya. Pero tiene blanco, tranquilo. Está bien, está bien, está bien. Tiene azul arriba y tiene blanco y verde. Mira, fíjate tú, vienes con el comienzo de algo nuevo. Hay situaciones que en este momento se están manejando con la intuición de que las casualidades para ti no existen. Existe la causalidad que viene ahora para ella. Fíjate que es una persona que se torna generosa, donde ella en este momento necesita abrirse a las nuevas manifestaciones de los cambios. Aquí está lo que es la rueda de la fortuna, que es un cambio que viene para ella, donde se va a visualizar mucho más en el extranjero. Es una persona que va a hablar... ¿Le gusta un viajaje a la muchacha? ¿Pero para viajar? ¿Qué va a hablar en alemán? Esto va a ser para viajar. Ay, me gusta. Fíjate que es el nacimiento de algo nuevo, donde es una persona que se va a manejar muy brevemente con lo que tiene que ver con la parte laboral. Personas que ya la están viendo, personas que ya la están visualizando, del lado del extranjero, donde puede venir... No, 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 es el medio día. ¿La están mirando? Cuidados al medio día. No, porque fíjate que va a venir una propuesta de afuera. Ajá, va a ir fuera del país. Sí. Ven, manden su currículo. Ya tú sabes, me voy para Miami, acaso. Oye, la vida es imprevisible. Tú, hay cosas que de repente pueden cambiar y tú no te lo esperas. Es verdad, es verdad. Y de repente tú estás en un sitio tan alto y tú dices, guau, pero yo llegué aquí. Sí. El universo te da respuesta. Pico de oro, pico de oro. Dale, ¿cómo estás joven? Pico de oro. Dígame a mí ahí. Ay, Soraya. A ella le gusta más leer la ficha dominó. Esto es como pin, pin, pin. Eso es como uno. La saco así. Tú tienes que estar pendiente a veces de las dolencias aquí. Tres, de las dolencias aquí. ¿En estos momentos estás procediendo? Ahora mismo tengo una dolencia. Sí, yo sé. Pero se ha ido a un strike. Yo sé. Pero te ocurrió también dos. Y es regular, y es regular. Sí, ¿verdad? Pero te duele el vientre ahora un poquito. Me latió. Sentí como una patadita, pero no hay un bebé. ¿Sí? No, 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 no. Tienes una molestia aquí. A veces. Bueno, la tuve, pero me tomé mi medicamento y se me calmó. Tienes que bajar el alcohol. Tienes que bajar el alcohol. No estoy tomando. Sí, ¿verdad? Para los 30 se pone así. Fíjate que aquí se manifiesta lo que es la intuición. Una persona sumamente intuitiva, donde las situaciones para ella le toman como poner las cosas en su lugar. Es una persona intuitiva. Soy Tauro, soy Tauro. Donde ella tiene que poner cada cosa en su lugar cuando ella lo amerita. A veces se siente sola, está tratando de comenzar una situación nueva, donde en este momento necesita dejar de ser tan boba. ¡Ay! ¡Ay, Pamela! ¡Ay, ya, pero me lo dijo! ¡Esa bobaricocos! ¡Ay, sí, mío! ¡Está un miedoso escucha esto, mira! Yo no había visto un bobo, sentíse a esta gente que está broma. ¡Ay, soy boba! ¡Ay, soy boba! ¡Eso fue increíble! Bueno, boba por decir algo bonito. Pero pendeja. Fíjate que te he dicho la otra palabra que no te gusta que diga, que es como una funda, pero en venezolano. No, no, no. Ella es boba, boba. Bolsa, pendeja. Eso. O sea, ella tiene que dejar de ser así. Tiene que dejar de ser así, porque siempre se manifiesta a la defensiva de los demás. Ella tiene que tratar en lo posible de aprender a decir no para que las cosas se muevan de mejor manera. ¡Wow! Uno de sí no tiene dos niños. Pero fíjate que hay cosas que se van a mover con ella con el nacimiento de algo nuevo. Con el nacimiento de algo nuevo, pero no una vida. Esto tiene que ver con ella. Fíjate que está en la búsqueda de algo nuevo y donde puede ser algo que se va a manejar con una mudanza, un cambio, un traslado. Donde en este momento va a ser de manera impregresible, pero va a ser un cambio en forma positiva para ti. ¡Ok! Necesito muchos millones. Necesito Manolo. Vamos a buscar eso. La casa que evita. Vamos a ver. Raulito, ¿usted le da? ¿Quiere? Vamos, Raulito, no temáis. Que tu papá nunca temió. Nunca, vamos. Vamos a ver. Raulito. Temió del temor. Sus cartas, Raulito, vamos a ver. Estamos en compañía de Soraya. Soraya, ¿cómo la podemos conseguir en Instagram mientras tanto? Soraya Vidente. No, ese es YouTube. Soraya Santana Vidente TV es en el canal de YouTube. Ok. Vidente Soraya Oficial en el Instagram. En el 849-267-1919 donde pueden contactar su cita. Ahí está la consulta. ¿Cuánto le tomas acá? Saque tres. Ah, cinco. Cinco. La volteo, ¿verdad? Sí. Tienes mucho que sacar. Sí. Cinco. Vamos a ver. Para Raulito. Vamos a ver lo que le depara el futuro. Oigan, ¿quién de ustedes a veces tiene una dolencia en una pierna de atrás, aquí atrás? ¿Cómo? Como la batata. En la batata. Sí. Que es pantorrilla, pero popularmente conocida como batata. Ay, pero qué ordinario. ¿Quién de ustedes a veces siente esa molesta? Sí, como una mordilla a veces se siente. ¿Tú la tienes? ¿Cómo que te hagas? Tengo días que no lo siento. ¿Pero siempre la tienes de este lado? Digo, ella está hablando de la mordilla de la pierna. Manu. Bueno, a veces, no me doy cuenta, porque yo soy poco observador en eso. Yo siempre tengo una dolama en el cuerpo. Sí. Yo siempre tengo una dolama rara. Pero fíjate que se maneja una energía en tus piernas. Tienes que estar pendiente a ello. Ok. Planificando algo que tiene que ver en este momento, donde tienes que hacer caso a lo que te aconsejan. Uy, sí. Ese cambio que necesitas hacer de un sitio para otro. Suelta lo que estás haciendo del otro lado, porque no te está sumando lo que tú de verdad estás buscando. Bueno, que él lo sepa qué es. ¿Tú sabes qué? Él tiene una idea, él tiene una idea. No, no, no. Este. Su eposa sabe. Una idea escabellada. Fíjate que esa energía se tiene que mover bien manifestado con la planificación que él está haciendo, tratando en lo posible de buscar el consejo de algo para que las cosas se manejen de buena manera. ¿Por qué? Fíjate que es la sabiduría. Él tiene que aprender a ser sabio ante las situaciones que tienen que ver con las nuevas actividades. No tiene que aislarse y no debe confiar en todo el mundo. Problemas que se van a suscitar en este momento donde se van a hacer cambios que tienen que ver con las traiciones y las mentiras de otras personas. Así que tienes que estar muy pendiente a lo que quieres cambiar o a lo que quieres hacer porque hay personas detrás de ti que te manejan una cara y resulta que son otra y tú sabes de quién es. Uy. Sácalo de tu vida. Tienes que sacarlo. Vamos con Matashubia que es el colágeno del programa. Gracias, gracias. No, no, no. Matashubia, Manolo. Va a salir un programa con colombianas, venezolanas. Le tengo que impregnar mi energía primero. Las tiene sediadas a la venezolana y a la colombiana. Ay, el chico cosmopolita. Le dicen la ONU. Tiene que decir, Soraya, si se vuelve a emparejar ya, a casarse, a estar entre casas, como decimos aquí. Saca cinco. Saca cinco. El Matayubia. Cuatro. Sí. Después de Matayubia, preparen sus llamadas, preparen sus preguntas para que el público pueda consultar a Soraya la vidente y ella le pueda decir predicciones que ustedes quieren saber. Ah, porque tú no vas, Manolo. No. Sí, porque él le dice después de Matayubia la llamada. Viene un viaje. Síguen los proyectos. Fíjate que para él se manifiesta lo que tienes que empezar a manejarte con dignidad. ¿Ok? Tienes que buscar esas situaciones que tienen que ver con lo que tú necesitas decir o hacer. No que los demás se manejen por ti o que opinen en base a ti. Tú tienes que decir lo que tú sientes que es y punto. Si hay algo que no te gusta, dilo. Si tienes que cambiar el aspecto, cámbialo. Situaciones que tienen que ver con el amor. Te ve a la piria. Ay, no, Manolo. Pero fíjate tú aquí hay una persona que manda, una persona que se maneja con él donde le ha dado oportunidades para avanzar y él está en este momento en su mejor oportunidad de avanzar a nivel de lo que tiene que ver. Se la han dado. Ay, qué lindo. Esto es para él. Fíjate que él tiene que ahora... Fíjate tú, aquí tienes que planificar a nivel laboral o de negocios lo que tiene que ver la solución a algunos de tus problemas. O sea, no es pareja. No es pareja. No. Es económicamente... Él tiene ahora que enfocarse en hacer el dinero que en este momento está tratando de solventar con todos estos proyectos nuevos. Luego de allí, cuando haya un espacio, es que él va a manejar la energía de la pareja. Ahora no. Ahora él tiene que enfocarse en la solución de sus negocios, planificar su solución económicamente para que esto le dé a él un descubrimiento total en lo que él va a hacer. Se está bebiendo el dinero que está haciendo. Ahora es lo que el José es de War. No, el que tengo ya no se puede enamorar. Esa no es realidad. Tú tengas ya matas lluvias. Sí, no, yo tengo ya feo que llevaste de mí. Vamos con el público para que el público pueda consultar con Soraya. Así mismo, 809-384-8850. 809-384-8850. Llama ahora mismo los 40. Tenemos a Soraya aquí con nosotros, vidente, para que le hagas tus preguntas. Ok, como debe ser, como debe ser. Mientras entonces, bueno, ahí estamos, la gente se está conectando. Mientras, tenemos la llamada para entonces hacer, ok. Ahí está. Saludos, saludos. Felicidades por tu proyecto, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, te fuiste. Adelante, si te escuchamos. Consulta, di. Perfecto. Soraya, no paro con mujeres, Soraya. Estoy bueno en la cama, estoy medio tacaño, pero dime. Oye, pero es que. Es bueno en la cama. Es bueno. Es bonito. Por lo menos, bueno como es bueno en la cama, pero tacaño, está bien, eso está bien, porque las mujeres tienen que aprender a manejarse con el amor. Mira, hay una situación aquí que necesitas descubrir para poder manejar situaciones que tienen que ver con la suerte. Deja de jugar para que las cosas y los negocios fluyan en este momento y busques la solución a tus problemas. Fíjate que te tienes que manejar con claridad, deja las mentiras a un lado para que las cosas puedan solventarse y avanzar para ti. Sigue hablando de mata lluvia. No, no, es un jablador. Y fíjate que y él a veces siente esa energía que tiene que ver con el lado derecho de su brazo. Tiene que estar muy pendiente. Tenemos otra llamadita, vamos a ver. Sí, show perfecto, buenas. ¿Quién habla? Sí. Hola. Adelante. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Marco Gilbert por aquí, saludos a todo el equipo. Gracias Marco, adelante. Ah, pero mi predicción. Ok, adelante. La predicción de Marco Gilbert. Marco. Tienes el deseo de manejar situaciones que en este momento necesitas aprender. Aquí hay cosas ocultas que van a salir a la luz, la cual necesitas tener resignación por la destrucción o la ruptura de algo que está a tu alrededor. Hay batallas y luchas que tienes que librar porque han sido parte de tus enseñanzas del pasado comentándote ahora con el presente. Un renacimiento donde vienen actividades nuevas y una estabilidad para ti. No te aísles. Muy bien. Tenemos otra llamadita y vamos a ver consultando al evidente Soraya. Show perfecto, buenas. El Edo en la casa. Ven, en la casa. Adelante, El Edo. Me imagino. Soraya, a ver. Yo tengo mucho tiempo incursionando en el ejército urbano y todavía no he conectado. ¿Qué usted me dice en el futuro? Lo escucho por la radio. Mano, lo lleva a mi padre. Gracias, El Edo. Vamos a colocarla de ese lado. Él tiene la vida entera aspirando a ser artista urbana. ¿Qué usted ve en el futuro? Pero fíjate tú, esa energía que se manifiesta en él, es el equipo, las personas que están con el que no le suman. Todo lo que está a su alrededor es de manera negativa, lo cual él tiene que estar en este momento manejándose simplemente con sus logros personales. Una vez que él cambie las personas que están a su alrededor, que son personas tóxicas todas, él allí va a poder tratar el no posible de manejarse de una manera diferente. ¿Se va a pegar? Bueno. De nunca para nada. Fíjate que él va a ser una innovación. Él se desespera por todo lo que está a su alrededor, pero cuando las personas se desesperan y no hacen caso a lo que se le indica, hay cosas que él necesita mover. Ahí hay una persona del extranjero que ha tratado en lo posible de él contactar, de hablar con esta persona. Fíjate que puede ser de manera fácil para él, pero cambiando todo el entorno que está a su alrededor y deja los vicios. Eso que usted dice que él se desespera. Deja los vicios. Bueno, deja los vicios. Mira, Evel, él se desespera porque él tiene 20 años intentando pegarse. Sí, hombre. Está desesperado. Espera 20 más. No, 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 no. Lo que pasa es que hay personas que quieren incursionar en la parte artística creyendo que eso es lo que le manifiesta. Él no tiene talento. Pero él está como profesor ahora. Está en la universidad y está aprendiendo música para darle clase a los muchachos. Pero fíjate que hay personas que han manejado ese tipo de cosas y no es que van a llegar como artistas a lo que creen, sino que pueden ser en la parte del arte otra cosa. Y aquí está una muestra que tiene que ver la desesperación por hacerse conocer, pero hay gente del extranjero que lo pueden apoyar. Tiene razón. Tome otra llamada. Ah, tenemos un audio. Ya no ando. Me gustaría saber si podré cambiar de trabajo. este año. Dice Jan Ogando que si podrá cambiar de trabajo este año. Eso le gustaría saber. Vamos a ver. Jan Ogando. Los Jan son buenos. Jan Ogando. Jan, Jan, Jan. Jan, que no puedo. Con descendencia. El primero tiene que bajar la guardia para poder hacer este cambio que tiene que ver con él. Esto le va a dar una enseñanza y un renacimiento. ¿Va a cambiar de parte laboral? No. No. Por ahora no es el momento de hacerlo. Espera tu pensión ahí. Tranquilo. Ya te lo dije. Tiene 18 años ya. Yo perfecto. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Te habla José Antonio Cabrera. Yo quiero saber qué va a pasar en la vida conmigo. Lo increíble y lo curioso es que la mayoría de los que están quieren saber de su futuro son hombres y no mujeres. Yo creo que eran más mujeres que hombres que se ponían en eso. Los hombres son curiositos. La mujer no es eso. Es verdad. El deseo que se manifiesta contigo primero tiene que ver con la gran manifestación de un problema esencial que tienes en este momento. donde tienes que enfrentarlo para que las cosas puedan salir a camino. Trata en lo posible de hablar con esa persona que está detrás de ti donde hay cosas que en este momento necesitas solventar. Una vez que tú solventes ese problema que está a tu alrededor las cosas van a cambiar para ti. Él está en el aire. Se fue, se fue. Se fue. Porque fíjate que hay necesidades que las personas necesitan cambiar parte de su vida para que puedan entrar en algo nuevo. Las personas muchas veces no hablan porque no tienen con quién conversar o con quién exteriorizar parte de sus problemas. Y resulta y acontece que hasta una palabra que tú le digas a una persona de la Biblia, de Dios, de la energía, cambia el panorama de un ser humano. Sí, es verdad. Vamos a ver. Chau Perfecto, buenas. Se cayó. Próxima. Valentín Jiménez. Buenos días para todos. Chau Perfecto. Jesús, dime una cosa, Jesús. A veces tú qué sientes en la mano o en el brazo tuyo que has sentido en estos días. Valentín Jiménez. ¿Qué has sentido tú? En los brazos derechos he sentido un dolor entre el codo y el lópez. Pero fíjate que es una energía que se siente allí automáticamente de ti en donde tú siempre tienes que tratar en lo posible de canalizar esa situación allí. ¿Por qué? Porque necesitas solventar primero la parte de la salud. Has tenido muchas desavenencias que tienen que ver contigo y necesitas canalizar parte de esa energía. Bien, vamos ahora para que nos prediga figuras conocidas. Ay, sí. Me gusta, me gusta. Por ejemplo, en política la alcaldía del distrito Carolina ¿y por qué gana? Adelante. Justifique su respuesta. Manolo hizo la predicción. Es que no hablo mentira. Carolina y va a ganar. Carolina ¿y por cuánto gana? Aquí están los cambios. Se manifiesta el cambio que viene con ella. Hay una situación que está como el colgado sin saber qué hacer. Aquí ella se manifiesta como la reina, como la emperatriz de lo que está alrededor de ella. sin embargo le está manejando una energía que tiene que ver con el color verde, la fuerza del pueblo juntado con otra persona. Pero hasta ahora fíjate que el equipo de ella es el que está trabajando de manera confiable para que esta mujer se quede en el sitio. Por la misma línea Dio Astacio con un hombre de... Dio Astacio Santo Domingo Este. Nombre de papá Dios. Es aquí hay una tenacidad donde se manifiestan cambios que vienen para logros personales. Pero ¿y no gana la alcaldía? ¿Él va a ganar la alcaldía de dónde? De Santo Domingo Este. Fíjate que hay una desesperación por mover esa energía allí donde hay un cambio en esta manera de situaciones inesperadas. Pero no aparece que gana, ¿no? No, pero él gana, pero él gana. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién está? Mirá, va. Luis Alberto. Luis Alberto. Cuando hablamos... Tiene un disco Luis Alberto pegajoso. Fíjate que se mueve la suerte de esta persona donde han habido batallas y luchas que lo han dejado solo en algún momento. donde está el avance, ¿cómo se dice? Con pasos pininos, chiquitos. Pero fíjate que está buscando la manera de ser, engrandecerse con esto que tiene que ver con la contienda. El deseo que se mueve con él va a solucionar algunos problemas, pero fíjate que está manejándose él en lo que puede ganar es esta persona. Él es el que gana, según... Bueno, puede ganar. Puede ganar. Ok, Soraya. Dios, muévete la baraja tuya, muévela, Dios. Soraya, no sé, un hombre de Dios. Soraya, ya se dijo que las presidenciales podrían estar otra vez en manos de Luis Abinader. ¿Serían mejores cuatro años que esto? ¿Cómo se proyectarían los próximos cuatro años para República Dominicana? Una influencia. Cuando hablamos... Habló una influencia de Luis. Pregunta de la semanal. Una semanal. Cuando hablamos de la energía de la presidencia de la República Dominicana, ¿en qué se manifiesta en este momento? ¿Quién la gana y por qué? Toma. Exacto. Ay, el futuro del país y que se proyecta para RD más agua, más luz. Y esa responsabilidad. ¿Qué pasa? Dios sabe que es lo que queremos para nuestro pueblo. Pero ese se parece a Abinader. Dios sabe lo que queremos para nuestro pueblo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Mira ahí. Ahí hay siete. Los problemas que se van a manifestar de solucionar algunas cosas. Cambios que vienen con situaciones para el deseo de lo que tiene que ver con las nuevas elecciones. Se van a aislar. Hay personas que se aíslan, personas que se mueven. ¿Qué va a pasar con Luis Abinader en estas elecciones? Fíjate que viene el resultado de algo nuevo para él, para otra persona que hay aquí. Fíjate que aquí hay el comienzo de algo pero las cartas están al revés. Sí, eso. Eso quiere decir que la energía no está dada todavía para alguno de estas dos personas. ¿Por qué? Porque se manifiestan situaciones que tienen que ver con lo que es la parte de la justicia. Manifiesto que pueden haber fraudes donde están en una situación que tiene que ver con que vamos a tomar decisiones a último momento. Sí, un dirijala. Entonces allí por eso es que no se ve la ganada de ni uno ni de otro. Segunda vuelta podría haber. Esto va a haber una segunda vuelta en las elecciones del año 2024. Las cambié y se vuelven a voltear solas. Fíjate que aquí hay una desolación, hay un avance, el equipo que se va a mover va a una segunda vuelta. Ahí. Segunda vuelta. Y se va a revenir a la mata. Fíjate que aquí se ve una traición, aquí van a haber traiciones. Traidores. Van a haber muchos Luis, sacude la mata, que hay traidores. La política es así. Tenemos traidores, vamos a sacar eso. Vamos identificarlo. Villamella, Betty Jerónimo contra Carlos Guzmán. Ay, baby. Bien gana. En Villamella. Ay, sí. En Ville y Mella. ¿Villamella? No, Ville. Ville. ¿Cómo es? Ville. Ville. Mella Ville. Mella Ville. Mella Ville. En Villa Mella. ¿Cómo se llama? Betty Jerónimo. Mella es Ville. Betty Jerónimo. Sí, Betty Jerónimo. Betty, ¿qué hizo Betty? Cautela, precaución. Situaciones que se van a mover con esta persona. ¿Y cuál es el otro contrincante? Carlos Guzmán. Sí. Carlos Guzmán va a ganar. Es ella. Ay, Betty. Fíjate que el resultado da para ella. Ay, Betty. ¿Qué Betty gana? Oye. Ya el resultado es para ella. Bueno. Ay, ¿qué gana Betty? Oye, Betty. Bueno, Betty. Pero es que te digo. Hasta ahora va a ganar. Ahí lo dice. Fíjate que son cambios. Lo dijeron las cartas. Son cambios que pueden venir. Hay personas que de repente están manejándose con alguien y resulta y acontece que la vida te da un vuelco de la noche a la mañana. Sí. ¿Entiendes? Pero hasta ahora ella es la que se mueve con un resultado. Buena, buena. Pero fíjate que están las cartas al revés. Las he cambiado tres veces y siguen moviéndose de la misma manera porque estamos hablando ¿de qué? De política. Claro. Vamos a hablar de farándula. Brevemente. Tecachi, vuelve a caer preso. Oye, Tecachi, ¿quién es ese? ¿Tú lo conoces? ¿Cómo que dicen ya Kiki? El futuro de Tiki. Tiki, Tiki, Tiki. El futuro de Tiki. Y saber también si el carro fue real que se lo regaló a Yailin o puede que... Pero déjala que se disfrute su vaina. Su reen. Alquilado, alquilado de que por 25 mil diarios. Su reen, su reen. Está barato. Está barato. Yo no doy 25 diarios ni loca. Que viene con Teciki. Fíjate que Teciki es una persona que se va a mover con dualidad. Qué muchachito. Algo de manera imprevisible. Él ya empezó a moverse con dualidad. Él llegó con la piris. Sí. Él le abrió la puerta. Y se pintó el pelo. Y se da fue su dama. Se está moviendo con dualidad. Se está moviendo. Pero fíjate que aquí se manifiesta él con lo que es el avance donde se está moviendo generosamente con un nuevo cambio. Aquí está la situación que está en la suerte. El equipo viene con él. Pero aquí hay una traición. Alguien lo traiciona otra vez. Otra vez. La piris otra vez. No, no, la piris no. La piris no. Esta traición viene para él de quién. Él tiene que manejarse con cautela, precaución. Ante una situación que viene con una traición, noticias en el horizonte que no son alentadoras. Aquí hay una. Aquí hay una. Fíjate que aquí hay una situación. Esto tiene que ver con la vega. Con ¿qué? Santo Domingo. Ajá. Santo Domingo o la vega. O Miami. El lío que tuvo en la vega. Sí, porque hubo un lío en Miami también. Pero escúchame, aquí esto va a pasar desapercibido. O sea, aquí no hay más nada que buscar. Él está quebrado, quebrado está él. Él está en una situación difícil. Económicamente hablando. Y si continúa esa relación también. Algo de manera inesperada. Él se vuelve a ir. Él puede salir del país, ¿verdad? Sí, sí. Ahora mismo, ¿no le pusieron un impedimento? Sí, pero le dan su permiso. Le dan permiso. Mami, espérate, estamos en la República Dominicana. ¿Verdad que sí? Ah, sí. Ok. Ya lo sabes. Cambia el tema. Fíjate tú, aquí aparece su viaje al extranjero, donde hay movimientos que tienen que ver con lo están vigilando, donde hay una situación que tiene que ver con debe cuidarse de una persona, estando aquí en la República Dominicana, donde puede moverse algo que tiene que ver con la destrucción o el desequilibrio de él. Él no va a caer en olla como dicen ustedes. O sea, él tiene cuarto o él está quebrado. No. Este hombre se manifiesta con dinero. Aquí está la reina, mi amor. Aquí está el mundo. Es una reina, oíste, es una reina. Tiene su moña. No, mi amor, él tiene su cuarto guardado. O sea, el tipo tiene dinerito, no es que esté en olla. Le queda mucho a esta relación de Yailin y Tecachi. Ay, le voy a hacer una pregunta muy fuerte. Cautela, precaución de ellos, el destino de ellos, el desequilibrio, el dolor y la pena, algo oculto, algo secreto. Hay otro hijo. De él. Pero es que ellos se mueven con una energía negativa. Pero esta gente va a tener un tiempo. Pero es que yo lo dije en un programa. Que en el tuyo yo lo dije. Que van a durar, van a durar. Que van a durar un tiempo, aunque él va preso, no va preso. Pero acuérdate que ella está buscando allí lo que ella siente que le corresponde por el tiempo que ha estado con estas dos personas. Ahora mismo, Soraya, ¿a qué programa le está yendo mejor y le va a ir mejor en el futuro? ¿A Sin Filtro o a Fogarate? Ay, Dios mío. Pregunta Capicúa Sin Filtro o Fogarate. Fogarate. ¡Fogarate! 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 ¡Fogarate de nosotros! ¡Fogarate de nosotros! ¿Y ahora? ¡Seguimos triunfantes! ¡Fogarate! Pero fíjate... ¡Somos timfo! ¡Fogarate! Pero espérate, es que yo lo dije en un programa con Luini, yo le dije, hazle honor al color azul. No te muevas y te bajes la energía con personas que no están a tu alrededor. Dale su manifiesto a todo este emprendimiento que tiene que ver con esta nueva renovación en ti. Y bajen los niveles de hablar o blasfemar en lo que no deben hacer como los demás. Y fíjate que el programa se va y se va a disparar fuertemente más ahora. ¡Ay! ¿Qué te pasa, Oráculo? ¡Oráculo! ¿Qué pasó? ¡Sanda y Crazy Design! ¡Ay, Sandra! ¡Cómo le irá! ¡Ay, sí! Según las cartas. No, no, pero... ¿Tan bien? ¿Tan peleado? ¿Es bulto allá antimovimiento? Sandra y Crazy ¿qué hay allí? Fíjate que aquí está lo que es la visión que está moviendo con ella. ¿Le pego? ¡No! Pero fíjate tú, aquí está la obsesión que tiene que ver con la relación de pareja. Hay una situación de obsesiones allí. Aquí hay algo que está en observación y tiene que ver ella observándolo a él por si esta persona vuelve a cometer un error, esta relación se termina. ¡Wow! ¿Y Sandra? Ellos realmente se han dicho que no, pero ellos realmente están juntos. Claro, están juntos. No, espérate. Hay una teoría conspirativa ahí. Están compenetrados, sí. Sí, están compenetrados. Ahora, pero él está como en un proceso cuando tú te ponen en esto y te dicen pórtate bien si no vas para afuera. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Están nerviosos. ¿Cómo lo tienen ahí así? En stand-by. Y Sandra y Caro, ¿cómo se llevan? ¿Es realmente esas fotografías que suben juntas, solamente la tiradera en el programa, fuera de ahí hay una amistad? ¿Te le gustan las faramas? Fíjate, Sandra y Caro, aquí hay una manipulación, ninguna de las dos se quieren. No se quieren. ¿Algo me lo decía? Cristian Casablanca, aquí hay mentiras y engaños de ellos. Cristian Casablanca, ¿tiene cuánto está quebrado? Oye. Oye, ni la carta la va a hacer. Ni que no la está leyendo. Se ahorró hasta la carta. No la está leyendo, no la está leyendo. En modo ahorro. ¿Quién más? ¿Quién nos va a hacer? Quiero saber el futuro de este programa. ¿Cuándo será el primer programa que haremos en vivo en la ciudad de Miami? Ay, sí. Nueva York es más fácil. ¿New York? Es más fácil. No en Orlando, no en Orlando. Yo siento que va a ser en Orlando. ¿Para dónde que nos vamos entonces aquí? Es en Orlando. El show perfecto. El show perfecto. El show perfecto. El show perfecto. Cuando hablamos del programa El show perfecto que se manifiesta en este momento que viene para ellos. Ay, qué bueno. Fíjate que le están dando vida a esta energía que están moviendo ahora. Se manifiestan cambios que vienen con algo imprevisible donde deben compenetrarse más en este avance. Fíjate que está la rueda de la fortuna que le van a dar movimiento a lo que tiene que ver con esta energía. Dejen de ser todos generosos y pendejos. Donde en este momento tienen que ponerse cada uno en lo que tiene que ver con el equipo. Ninguno puede soltar de un lado para el otro porque dos se pueden ir de aquí. Vamos a abrazar. ¿Qué? ¿Dos se pueden ir? Ay, Dios mío. Hay una persona desnuda. Entonces, fíjate que tienen que tratar en lo posible de manejarse bajo la cautela y la precaución de cada cosa por individual que cada quien tiene en su haber. Ok, cada problema es individual. La energía tienen que moverla para avanzar. Es una situación totalmente de vida. Hay que darle vida a esto. Y cada energía que se va a mover vienen cambios que vienen con nuevas perspectivas. Y muchas ventas. Tienen que buscar la manera de que canalicen el programa como tal. Me gusta, me gusta. Gracias, gracias, gracias. El número donde la gente se pueda comunicar con ustedes, con ustedes, redes sociales y además el canal de YouTube. El canal de YouTube es Soraya Santana, Vidente TV. Ahí se van a quedar asombrados de todo lo que hemos montado y se ha dado todas y cada una de ellas entrando en el año 2024. Está el canal de Instagram. Instagram es Vidente Soraya oficial y el 849-267-1919. Como debe ser. Gracias, Soraya, que ha estado con nosotros, como debe ser, haciendo sus predicciones. Seguimos entonces con el show perfecto. Este es el show.